Estamos trabajando en una alianza con Fernando Villavicencio, quien creemos cumple con esos requisitos y ese perfil. Es el ex partido Ruptura de los 25, se llama Construye Listas 25. Cuando me dicen a mí, y con razón, desde afuera, oye, Fernando, pero ¿cómo te fuiste a meter con ese partido? Yo les digo, todos entramos dispuestos a contaminarnos. Sí, si yo entro a destapar una alcantarilla, tengo que mancharme de mierda, punto. ¿Qué le parece? Que todo eso va a ser utilizado en la campaña. Tiene que mancharse de mierda, pero porque quiere mezclarse con la mierda. Pero... Quiere mezclarse con mierda. Ese es el fin, justifica los medios. Tengo que mezclarme con la mierda con tal de llegar a la presidencia. ¿Cómo es eso? O sea, ¿y todavía le van a dar el partido para que sea candidato? ¿Cómo? Y todavía está hablando mal del partido que lo va a auspiciar. Pero espero que esto lo haya oído María Paula Romo, porque esto va a estar todos los días en la campaña. O sea, va a ser candidato del partido de la mierda para llegar a la presidencia de la república. Hablemos claro. Eche...